La República Argentina es efectivamente hoy un país que importa el equivalente a 12.000 millones de dólares de energía, pero a su vez tiene una balanza comercial deficitaria inferior porque exporta, exporta principalmente petróleo crudo de tipo escalante, denominado comúnmente pesado. En muchas circunstancias es necesario incorporar petróleo crudo denominado medanito, liviano, a los efectos de establecer los mecanismos de mezcla para el rendimiento en el proceso de destilería. Argentina, como dijo la Presidenta de la Nación, es un país considerado por muchos analistas como la nueva Arabia Saudita en virtud de la segunda y cuarta reserva de gas y petróleo no convencional. En consecuencia está en un proceso de exploración y explotación hidrocarburífera con un incremento sistemático en el volumen de inversión por parte de la empresa YPF. Luego de la expropiación de YPF, perdón, de Repsol por parte de YPF y de la participación de las provincias hidrocarburíferas y de esta nueva iniciativa que está en proceso de consideración en el Senado de la Nación, se abren un conjunto de oportunidades para incrementar el flujo de inversiones y naturalmente incrementar la velocidad de producción. En ese contexto, Argentina necesita no solamente explorar y explotar más, sino también invertir más en infraestructura en materia de destilería a los efectos de abastecer la demanda creciente en materia de combustibles y por supuesto también para garantizar el autoabastecimiento energético. De manera que estamos ante un proceso de transición en donde se hacen denodados esfuerzos a los efectos de incrementar los volúmenes de producción. Lo que se advierte también es que en las áreas concesionadas, las empresas privadas que no son precisamente YPF, no tienen el mismo nivel de producción, o sea, han disminuido el nivel de declino, pero no han experimentado un proceso de inversión tan fuerte y sistemático que permita incrementar el volumen de producción en la velocidad requerida por la República Argentina. De manera que el escenario es, efectivamente tenemos un objetivo estratégico que es el autoabastecimiento energético. Tenemos reservas hidrocarburíferas no convencional que es efectivamente un nivel reconocido a nivel internacional. Necesitamos más inversiones vía asociación de capitales o colocación de instrumentos financieros como lo hace YPF, pero necesitamos también que las provincias argentinas mediante estrategias para áreas concesionadas y nuevos niveles de inversiones por parte de las empresas públicas y o privadas incrementen sustancialmente los niveles de producción para, en primer lugar, lograr el autoabastecimiento energético. Y en una segunda etapa, en lo cual el autoabastecimiento energético en sí mismo tiene tres efectos. El primer efecto es el resultado fiscal, porque se deja de subsidiar. En segundo lugar, el resultado en materia de balanza comercial, porque el saldo pasa a ser neutro o favorable. Y en tercer lugar, porque eso induce a la cadena de valor y a un incremento en el volumen de producción y empleo, empleo de buena calidad y de buenos salarios. O sea, todo es un círculo virtuoso.